hermenita me tomé lo que me deja muy imperativo no para de moverme música de chayane por música de chayate pero apunté a poder tu talento y vamos mejor a la piscina vamos a la piscina así calor no empieces voy a hacerte piso no, no, no ven acá ven acá no seas así mora última vez una vez más que lo hagas y me tiro al segundo piso porque esta amenaza ya sabes ya sabes nooo detente nooo hermanito por favor no seas de tu culpa donde estas donde estas yo te salvo primer piso tequila ya estas bien te rompiste algo si me rompí mi uña del pie chiquito sabes de que momento el dia de hoy de ir a la piscina vamos a la piscina de un reto de likes un reto de likes sabes cuantos likes no cuantos likes para el dia de hoy no sabes cuantos likes cuantos likes el dia de hoy van a ver una meta de 597 likes bueno 597 likes por el dia de hoy chicos si que no se olvide de dejar su like y suscribirse la palabra del dia de hoy es dinero si lo quieres por que dinero por que dinero hola 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 papá compártate papá compártate que paso papá que quiere papá te tiene que family frelly esto que pasa que rico bueno hijos tenemos y por que ay tengo buenas noticias por ustedes chicos papá es muy tonto tengo buenas noticias por ustedes chicos que paso papá saben hijos despues de tantos días de no comer al fin me pagaron siiii por fin vamos a comer al fin vamos a comer por fin vamos a tener comida al fin al fin al fin al fin ya estaba cansada ya estaba cansada de comer cloro no me importa hija que estaba cansado de comer atún todos los días bueno chivas como les decía y ya que tenemos dinero pues tomen esto toma toma gasta todo mi dinero ya vuelvo a dios a donde se fue papá y por que nos dejó la me sigue cayendo por favor pidan algo para comer si ya vuelvo ya ok papá nos lo pedimos ves lo que tenemos mola tenemos papel comida no dice que no funciona mira revisa revisa dice que no funciona es verdad no sirve hay que ponerle wifi ay si como y como leと思en iremos vamos vamos oe pero que puede obtener la perry comida que se te entoja y yo quiero una pizza a ti pero con peña o sin peña noo sin peña ven acá ehh 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 este sabe la comida rápido uy pero que quieres pedir ay yo quiero un pollito con papas pollito con papas pollito con papas uy es que A mí me gusta mucho el pollo a la brasa Te gusta mucho el pollo a la brasa Sígueme Lo que pasa es que no tengo energía, hermana ¿Sabes? No tengo energía No tengo energía Tenía agua para que tomes No tengo energía ¿Por qué nunca tienes energía? ¿Por qué? A ver, ya voy ¿Dónde estás? Ven acá, sube por acá Sígueme Sígueme, ven, mira ¿Dónde estoy? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cerrada! ¡Sal de ahí, hermanita! ¡Sal de ahí! Mira, hay cosas de Navidad ¿Qué? ¿Epi? ¡Pasa! ¡Eres tú! Me asusté Pensé que te habías muerto ¡Ayúdame! Mira, gachito Escúchame, Epi Necesitamos encontrar una llave oculta acá ¿Para qué quieres una llave oculta? ¿Para comerla? Porque hay un cobre Con algo oculto ¡Ay, mira esto! ¡Ay, Dios mío! Me hizo mal, me hizo mal atorarme con el agua ¡Epi! ¿Qué pasa? Escucha, papá ¡Qué horror que te acerca! También, 15, entonces Pero mira la película esta ¡No puede ser! La película, papá No debemos verla ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡La película prohibida! ¡Apágalo, apágalo! ¡Apágalo! ¡Corre! ¡Ey, espérate, yo la pago! ¡No puedo apagarlo, Epi! ¿Por qué, papá? Si está abajo... ¡Epi! ¡Apágalo, Epi! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Tú eres más alto que yo! ¡Vamos! ¡No llego! ¡Vamos! ¿Qué lo tiré? ¡No llego, Epi! ¡No llego! ¡Aca, pero estoy ya! ¡Vamos! 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 ¡No llego! ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Soy ya está! ¡Es papá! ¡Hay que ir por papá! ¡Hay que ir por papá! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, amor! ¿El gato se murió? ¡Hijos! ¡Hijos! Vamos, Morita, vamos Bueno, estaba buscando la llave Pero parece que no hay llave Súbete, súbete, manita No, papá, no llama, papá, no llama Vamos Vamos, vamos Vamos Pero baja Pero baja ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chicos Para allá, baja, por acá ¿Qué le pasa, papá? Por favor, venga No quiero ir a buscarlos Papá, todavía no pedimos algo de comer Ni el juguete Todavía no pidieron nada Lo vamos a pedir ahorita Epic, pide todo lo que quieras Epic, pide todo lo que quieras Papá, no me cuento Ayuda, hermano Epic, no sé qué está pasando ahí Pero pide todo lo que quieras, Epic No puede dormir más No puede dormir más Que a mí que te está ganando No pasa nada Pide todo, pide todo No sé miedo Papá, huele pescado Pide todo, pide todo Dije, ¿me pediste algo para comer? Sí, pero me está dando mucho lag Mucho lag Estoy consultando la cuenta de banco Mucho lag Diga, mi dinero Espérate que no estoy diciendo eso y entendiendo nada Parece que se murió Oye, Epic, ¿qué vamos a decir? Dice que agarramos el iPad y compramos la tablet y compramos todas las cosas que había con la tarjeta de papá Se va a enojar Así es Fue muy divertido Sí Fue muy divertido ¡Ah! Quita ese pupón El peñito ¿Dónde estás? Ahí viene el papá No, 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 no Corre, corre, corre Me sube el perro Y vámonos, vámonos por el patio Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Pero Corre, corre Vamos a entrar aquí Pero corre en el perro Entra, sube Entro, entro Ahí no, ahí no Es como no te mora Que papá no se encuentre Epic, no Rápido, mora No, ciérrame, ciérrame, mora Cierra, cierre No 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 Déjame Déjame Epic, papá no se corrió Corre, corre Corre Papá, no Te juro que no No queríamos hacer lo que hicimos No, no Lo hiciste, lo hiciste Estás castigada Estás castigada Peñito está haciendo popó Me quemo, me quemo No, no puedes ver, hermanos hijos Papá, Peñito se está haciendo popó por toda la casa Le hizo una buena dinero Castiga el perro, no nosotros Castiga el perro Mira, Peñito Mira lo que hace Peñito Estás castigada, estás castigada, mora Estás castigada Es la culpa de mora, es la culpa de mora No, es cierto, Epic, Epic me dijo que agarre todo el dinero ¿Qué te digas en la tarjeta? No le creas, ella se compró skins de valor No le creas Es cierto, no es cierto Te puso a Colombia con mi dinero, no, estás castigada No, es la culpa de ella, papá ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué quieres que te diga? Peñito se comió todas tus tarjetas Es verdad, es verdad, se la comió el perro Adiós No